hola sean bienvenidos aquí en su canal de bordados fantasía lore el día de hoy vamos a bordar un jarrón te invito a que veas el paso a paso de esta bonita puntada y como primer paso miren vamos a utilizar el tono café hebra doble y vamos a hacer líneas horizontales vamos a abarcar lo que es de extremo a extremo miren sí entonces voy a realizar mi primera línea de hebra doble y dejamos un pequeño espacio más o menos de un milímetro medimos para que ahí donde nos indique el hilo ahí vamos a fijar nuestra aguja y volvemos a realizar nuevamente otra hilada y de igual manera medimos enseguida sacamos nuestra aguja dejando el mismo espacio y volvemos a realizar nuevamente nuestra siguiente línea dejamos el mismo espacio y volvemos a realizar otra línea y así vamos a trabajar con este paso en todo nuestro jarrón ok entonces vamos a avanzar para pasar al siguiente paso una vez ya ha terminado de realizar sus líneas verticales ahora vamos a realizar líneas horizontales medimos para que nos quede derecha y ahí vamos a fijar nuestra aguja dejamos un pequeño espacio el espacio va a ser igual el que dejamos al momento de realizar nuestras líneas verticales salemos enseguida dejando el espacio y con este paso vamos a formar una cuadrícula acá miren se me está por terminar mi hilo me voy a poner más y les muestro cómo nos va a quedar y así vamos a continuar en todo nuestro jarrón y bien una vez terminada su cuadrícula seguimos con el tono café es hebra doble y vamos a hacer una base de red y la vamos a hacer de esta manera pisamos nuestra línea horizontal la pisamos y levantamos nuestras líneas verticales así ya en otros vídeos les he subido cómo realizar una base de red en dado caso que eres nuevo en el canal verdad y todavía no no has visto ese vídeo te invito a que le des un repaso para que veas cómo se realiza una base de red y así miren vamos a continuar levantando y pisando utilice utilicen perdón una aguja del número 16 es una aguja muy práctica para bordar una base de red ahora vamos a regresar ahora vamos a regresar y vamos a seguir tomando nuestras líneas de esta manera miren vamos a girar para que vean cómo la estoy realizando y también poder trabajar bien entonces acá me regreso y vamos a hacer esto vamos a levantar pisar levantar pisar y levantar de esta manera estamos realizando una base de red si eres nuevo en el canal te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas a mi canal ya que tu apoyo es de gran ayuda para mí y me impulsa a seguir realizando más vídeos lo que yo les comparto son ideas verdad de cómo bordar sus diseños que tengan en casa acá ya volviendo acá ya volví a girar y nuevamente vuelvo a realizar lo mismo pisando y levantando de esta manera y con este paso yo voy a continuar en todo mi jarrón para pasar al siguiente paso y regreso con ustedes y una vez terminada su base de red pasamos al color salmón hebra doble miren yo acá tengo una gasita ahí voy a meter mi aguja y voy a jalar vamos a ajustarlo bien a la tela y vamos a hacer lo siguiente vamos a pisar dos y vamos a levantar dos líneas nuevamente vamos a pisar dos levanto dos y voy a pisar dos y levantar dos hasta llegar al extremo así en esa secuencia ahí voy a fijar mi aguja y aquí vamos a salir enseguida y vamos a regresarnos por el mismo lugar para tener dos líneas dobles y así ahora vamos a salir saber más En el siguiente lado, aquí es opcional, tú puedes salir arriba o abajo, donde quieran. Yo en este caso voy a continuar acá, miren, ¿sí? Y vamos a hacer lo contrario. Si acá habíamos pisado, ahora vamos a levantar. Y vamos a pisar nuestras siguientes dos, levantamos, pisamos y levantamos. Dos, nuevamente, pisamos dos, levantamos dos, pisamos dos y levantamos dos. Así, ahí fijamos. Salimos enseguida. Y acá, de igual manera, vamos a pasar por el mismo lugar. Y acá, miren, ya llegué a lo que es el contorno. Ahí voy a fijar mi hilo. Y voy a salir en el siguiente renglón. Y acá vamos a repetir. Vamos a repetir este paso que tengo acá, lo vamos a hacer acá. ¿Qué quiere decir? Que estas dos líneas que tengo acá, voy a pisar y voy a levantar estas. Ya las acercó para que vean lo que estoy realizando. Aquí ya levanté. Ahora voy a pisar, levantar y pisar. Y regresamos por el mismo lugar. Y regresamos por el mismo lugar. Aquí ya llegamos lo que es el contorno. Ahí voy a fijar mi hilo. Y voy a salir enseguida. Aquí vamos a aplicar este paso que hicimos acá. Este lo voy a aplicar acá. Una vez ya realizado este paso, vuelvo a realizar este que hice. Vamos a ir alternando, ¿ok? Entonces hago un pequeño avance y les muestro cómo nos va a ir quedando esta puntada. Y bien, amigas, aquí ya les muestro un pequeño avance y es así como se mira. ¿Sí? Es un jarrón con un girasol. El girasol está grande. Entonces, en otro video más vamos a bordar juntas este girasol. Si, por lo pronto nos vamos a enfocar en nuestro jarrón y nos va quedando de esta manera. ¿Sí? Así se nos va a ver la puntada. Y bien, yo voy a avanzar en la otra mitad que me falta. Y regreso con ustedes para que vean cómo se nos va a mirar nuestra puntada ya 100% terminada. Y este es el resultado de la puntada en este jarrón. Espero y les haya gustado. O sea, las muestro de cerquita para que vean cómo se mira. Ustedes pueden utilizar hilos de su preferencia. Y esta puntada se puede adaptar a cualquier diseño. ¿Sí? Entonces yo me despido y nos vemos en otro video.